¿Está en condiciones de trabajar? Absolutamente sí. Sí. ¿Ha pensado en retirarse? ¿Habla de morir con beneficios? ¿Cómo le suena a usted? ¿Ha pensado en retirarse? Realmente no. ¿Qué más me quedaría por hacer? Navegar en un bote en la Chiefs Head Bay. Pacino. De Niro. ¿Y qué piensa hacer? ¿Tal vez cumbre un bote? ¡Un arma! Las dos caras de la ley. Este martes por Space.